que dice mi gente como anda ojalá que todos anden bien ojalá que todos anden al millón siempre agradecidos con dios y la verdad más que agradecidos porque porque la verdad les agradezco mucho el apoyo que nos están dando a nuestro canal de youtube allá para toda mi gente gracias por siempre darle like siempre dale subscribe al botoncito rojo se agradece mucho vendrá mucho contenido pero ahora seguimos con este este vídeo de que se va a tratar este vídeo se trata de estos carros perrones que vamos a estar detallando a través de este día es algo diferente no nomás es un carro son carros exclusivos son carros de lujo la verdad es algo muy bonito vamos a enseñarles de qué estoy hablando y así empezamos el día está apenas empezando el día como pueden ver acá atrás vamos a detallar esta troca perronas y les voy a enseñar más de qué se trata de esta troca estamos hablando de la mercedes van una van perrona chingona allá para que miren ahorita muchas gracias mi gente ahorita nos vemos ahora traemos a mi primazo no trae la cala la la camisa de shine time pero se la vamos a tener que conseguir este bato la verdad como te llamas y dónde eres como siempre empezando con el equipo el copa hablan unas palabras algo cualquier cosa para qué gente loca como pueden ver en esta la vencita un poco sucia que está pero no va a pasar nada vamos a tener que limpiar la troca allá saludos para la cuadra salazar algo de lo más perrona y algo chingón que hay aquí en este lugar ay disculpen ay disculpen no la podía abrir ahorita está sucia la vencita pero vamos a empezar a detallarla va a quedar perrona la vencita como está todo tirado tenemos que limpiar los asientos y limpiar todo porque porque es una vez perrona algo chingón lo van a ver ahorita probablemente tenga la oportunidad de ser algo chingón esperen ahorita van a ver vámonos qué está haciendo el muchacho le está poniendo químico para cualquier tipo de como pueden ver mi gente se detalla de lado a lado como siempre el muchacho está haciendo trabajo también aquel muchacho está haciendo las llantas ay disculpen está haciendo las llantas y pues seguimos ahorita vamos a desprayarla y a empezar mi gente vámonos ya empezaron a sacar la truquita y seguimos aspirarla y todo lo que se tenga que hacer esta truquita como pueden ver aquí la mercedes tenemos que limpiar la vio un perrona entonces seguimos y si mi gente como siempre tratando de tenerles el contenido más perrona pero como pueden ver aquí atrás vamos a detallar una ven tan perrona tan chingona mi gente chingona chingona algo perrona pero lo detallamos todos los días pero algo chingón como pueden ver acá atrás es una mercedes ven MG no tan perrona a ver qué les puedo decir mi amigo les voy a enseñar un poquito más y seguimos vamos 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 mi gente bonita también me tocó manejar la perrona también no están a ver seguimos mi gente por primera vez voy a manejar el ferrari está sucio vamos vamos a empezarlo esos son los carros de los que les estaba hablando yo carros lujosos carros bonitos algo tan perrona la verdad un ring es forgiado vamos a empezar con mucho cuidado siempre hay un me encanta este porέ todo estará se Sheriff yo sé que están haciendo estos vamos es para mi manera que les voy a Jake me inicie a el雨 solamente el grito pero la pizza que no le ha pasado por eso Examples en el cobro de drogada a en el N mi gente detallando el ferrari algo hermoso precioso vamos a empezar a limpar los rines ya empezó el a limpar todos los rines y pues yo empecé yo a tallar este rin ya detallamos este lo seguimos este es el ferrari hermoso 488 spider y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.